De los temas románticos para ti Ay amor como te amo Chiquita Recuerdos en el corazón chiquita Claro, a todos los enamorados Estos son los recuerdos que dejaste Del amor que me juraste nada queda Pero en tu camino tu conciencia te hablará Te diría que fui el mejor que te quise de verdad Mi olvido buscarás en los brazos de otro amor Más nunca me encontrarás igual que yo Amores que dejan huella No debieron existir Tristes son los recuerdos Que más me hacen sufrir Amores que dejan huella Amores sin condición Recuerdos que traen herido el corazón Y para ti Chiquita Cuanto te quiero mi amor Porque tus recuerdos duelen chiquita Si mi amor Y duele Duele mucho Estos son los recuerdos que dejaste Del amor que me juraste nada queda Pero en tu camino tu conciencia te hablará Te diría que fui el mejor que te quise de verdad Mi olvido buscarás en los brazos de otro amor Más nunca me encontrarás igual que yo Amores que dejan huella No debieron existir Tristes son los recuerdos que más me hacen sufrir Amores que dejan huella Amores sin condición Recuerdos que traen herido el corazón Recuerdos que traen herido el corazón Recuerdos que traen herido el corazón Sabes una cosa chiquita Duele mucho Pero No te preocupes La vida sigue Hay amor Vamos al recuerdo Amores que dejan huella No debieron existir Tristes son los recuerdos Que más me hacen sufrir Amores que dejan huella Amores sin condición Recuerdos que traen herido el corazón Recuerdos que traen herido el corazón Recuerdos que traen herido el corazón Ay, 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 ay De los temas románticos El tema de recuerdos Allá para la chiquilla que anda llorando Aprovecha ¿Te dolió la canción? Oye, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues, órale Vamos a continuar ¿Qué tenemos ahí, compadre? Órale, ahí quedó ese bonito tema De otro primo romántico Del can Del can De los teclados Recuerdos que él es el can De los teclados De congregación Anáhuac Así que puede contratar su música Y a toda la gente que anda bailando Bienvenidos, bienvenidos Esperemos que se sigan divirtiendo